Y por una gracia del destino, se han marchado para siempre los magistrados de la Sala de lo Constitucional, periodo 2009-2018, cuyas sentencias en materia electoral, a las cuales a petición cordial de algunos magistrados del TSE, ya no me referiré, son dignas de ser colgadas en un museo del error o del horror constitucional. Con estas palabras, el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, se refirió a la anterior Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, discurso que algunos políticos calificaron de confrontativo y desubicado. Emprender contra la anterior Sala de lo Constitucional, ya lo he dicho, en una forma muy violenta, muy ríspida, que no es un buen comienzo para un evento electoral empezar en esta forma, como abrir un evento electoral con un discurso de esta naturaleza, le quita la importancia y la relevancia que debe tener un evento como este. Me pareció un discurso desubicado en este momento, porque realmente más que un discurso, fue una catarsis por una opinión personal de parte del Tribunal, en contra de una Sala que de por sí ya no está. Entonces, realmente lamentable que hayamos tenido que presenciar ese discurso en este momento. Para el FMLN, las palabras de Olivo son correctas, ya que según Nidia Díaz, los anteriores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no respetaron la independencia de un órgano como el Tribunal Supremo Electoral. Eso es correcto lo que se ha planteado, la insistencia a que se respete el órgano del Estado, que se llama Tribunal Supremo Electoral. Ellos son magistrados, llenan los requisitos. El Salvador se prepara para una nueva contienda electoral, marcada por 77 días de ausencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.